Invisible, de Eloy Moreno. A la semana siguiente ocurrió algo raro en clase de literatura. La profesora entró en silencio, cogió una tiza y escribió una palabra con letras muy grandes, una palabra que ocupaba toda la pizarra, cobarde. Se dio la vuelta, dejó la tiza y se quedó allí de pie, delante de todos los estudiantes. Y ella dijo, pensé que a partir de hoy, todos los días vamos a dedicar los primeros minutos de clase a analizar una palabra. Y hoy empezaremos por esta, cobarde. Todos estaban sorprendidos y se quedaron callados. Vamos a ver qué dice el diccionario. La primera acepción de cobarde es, personas sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Pero hay otras, que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. ¿Alguien se atreve a hacer una frase con esta palabra? Venga, tú. Le dijo una chica que se siente en la primera fila. Dime una frase. Y ella dijo, fue un cobarde porque no se atrevió a subir a la montaña rusa. Está bien. Es una frase coherente con el significado de la palabra. ¿Y alguien sabe cuál es el antónimo de cobarde? Todos sabéis lo que es un antónimo, ¿no? Pues va, ¿quién me lo dice? Valiente, gritó un compañero. Perfecto, contestó la maestra. ¿Y alguna frase con la palabra valiente? Fue un valiente porque se subió a la montaña rusa, dijo otro. Y los demás estudiantes empezaron a reír. Sí, ya, ya. Siempre lo fácil, ¿verdad? Le contestó. Mirad, a veces el lenguaje es confuso. Y muchas veces no sabemos bien dónde está el límite entre dos palabras. Por ejemplo, entre valiente y cobarde. Por eso es importante el contexto. Por ejemplo, imaginemos que hay un guerrero alto, fuerte, que lleva toda la vida entrenando para pelear. Y tiene la opción de acabar con un dragón que está atemorizando un pueblo. Supongo que si lo hace, todos diríamos que es un valiente, ¿no? Y escuchó un sí generalizado. Pero imaginemos que ese guerrero, al ver al dragón, le entra el miedo y sale huyendo. Eso sí, como tiene que demostrar su fuerza con alguien, decide pelear con un enemigo más débil. Por ejemplo, una ardilla. ¿Verdad que en ese momento ya no nos es tan valiente? Y ya nadie contestó, porque todos sabían a quién se referían con el guerrero. El mundo está lleno de guerreros. El problema es que valientes hay muy pocos. Y en cambio, cobardes hay por todos lados, en la calle, en el trabajo, en el instituto. Incluso en esta misma clase. Y después de decir eso, la profesora cambió el tema. Ahora sigamos con el libro ¿Por qué página íbamos? Todos abrieron su libro sin decir nada. Pero sabían quién era el guerrero cobarde y quién la ardilla. Y también desde hace unos días quién era el dragón. MM está en silencio. Sabe que aunque nadie lo mira, todos están pensando en él, en ese guerrero cobarde que ataca a la ardilla. Mira con rabia la espalda de su profesora, pues lo ha dejado en ridículo delante de sus demás compañeros. Y se da cuenta de que hoy ella lleva una camisa abierta por detrás. Una camisa que deja al descubierto la cabeza del dragón, que no para de observarle. Y se fija ahora en el asiento de adelante en la ardilla. Así que cobarde. Ya veremos quién es el cobarde cuando te coja, se dice a sí mismo. Lo del otro día en el parque no le salió bien, pero sabe que hay más días. Muchísimos para volver a intentarlo. Para hacer que la ardilla se vuelva pequeña, invisible. Kelly escucha con atención la historia, mientras dibuja en su libreta una pelea entre el pequeño guerrero y la ardilla gigante, que intenta comérselo. De momento sólo sabe que es capaz de luchar contra M.M. a través de dibujos. En cada clase mira al chico avispa, preguntándose dónde está todo lo que han perdido, por qué ya no quedan nunca, por qué ya no hablan, por qué no tienen contacto ni por el móvil. Mueve su cabeza en silencio, forma palabras en el aire con sus labios. Imagina que de alguna forma llegarán hasta ese chico que poco a poco va desapareciendo. Si él supiera que escondidas, ella lo quiere. Ya sólo puede verlo en clases, cuando está en su silla, mirando hacia la nada, viviendo de manera ausente. Después llega el recreo, acaban las clases, le da la impresión de que su amigo se va apagando entre la gente. Nadie le ve, tampoco le mira, y no se da cuenta de que hay una vida que se está difuminando lentamente. Al menos ahora hay una persona que está intentando hacer algo. Al menos esa profesora hace lo que puede. Pero, ¿qué está haciendo Kiri? Esa es la pregunta que siempre hace que mire de un lado a otro, la que consigue que todas sus pulseras se queden en silencio. La historia iba por el chico invisible. Él ya sabía que era la ardilla y quién era el guerrero. Pero no sabía si eso iba a ayudarle o no. Ya no le preocupa, ahora él tiene un superpoder. Ahora sólo hace falta mejorar ese superpoder. Probaba y probaba cada día y cada vez le salía mejor. Era capaz de ser invisible por más tiempo y delante de más gente. Lo del parque volvió a pasar unas dos veces. Y pasó lo mismo que la primera vez. M.M. y sus amigos venían a por él y él se quedó quieto. Cerró sus ojos y cuando los abrió, ellos se pasaron de largo. El instituto también fue mejorando. En el recreo se acurrucaba en un rincón y conseguía desaparecer durante todo ese tiempo de recreo. Ya se había acostumbrado a andar por la calle sin tener que preocuparse por nada. Salía del instituto y se metía en un garaje cercano. Ahí se agachaba sobre el mismo y se concentraba en todo lo que podía y de ahí salía siendo invisible. Nadie lo iba a molestar hasta que llegase a su casa. Pero aún tras haber descubierto sus poderes, había fallos. No siempre salía todo bien. Por eso empezó a observar con más detenimiento a sus compañeros. Quería saber quién podía verlo y quién no. El protagonista sospechaba que algo extraño pasaba con su poder. No era invisible para todos a la vez. Aún había gente que lo veía. Y eso es lo que quería averiguar. ¿Por qué razón los que querían pegarlo a veces lo veían y los otros, los que lo podían defender, casi nunca lo hacían? Así que ese fallo ocurrió un día en el parque. Se había confiado y no se dio cuenta de que alguien de atrás lo había ido siguiendo. Mientras caminaba por la avenida principal del parque, notó que alguien se le acercaba por detrás. No le dio importancia, pues era normal que la gente se acercara a él sin saber que él estaba ahí ya que no podían verlo. Ese era otro de sus superpoderes. Podía sentir la presencia de la gente sin ni siquiera verlos. Todos los ataques-golpes habían hecho que se desarrollara ese poder. Pero ese día la presencia le puso una mano en el hombro y su corazón comenzó a latir tan fuerte. Estuvo segundos sin saber qué hacer, pero se dio la vuelta. Yai estaba enfrente de él mirándole a sus ojos. ¿Tienes un momento? le preguntó. Sí, sí, él comenzó a temblar. ¿Para qué? Será un momento. Vamos a ese banco. Vale, dijo él. Y allí, en la intimidad de un banco, una extraña pareja va a tener una de las conversaciones más importantes de su vida. Para el protagonista, es la primera vez que va a hablar de sus miedos con alguien que no sea su hermana pequeña. Y para ella, porque hace tiempo que no le cuenta a nadie de sus miedos. Tras unos minutos en los que ninguno de los dos nadie dice nada, van apareciendo palabras, los sentimientos se van abriendo, sus mentes. Y al poco tiempo también lo harán sus corazones. Porque es ahí donde realmente se encuentra todo lo que necesitas decir. Cuando ya entran en confianza después de haber hablado de temas triviales, él decide preguntarle algo que lleva demasiado tiempo en su mente. ¿Por qué me cambiaste la nota? Y ella le dice extrañada, ¿yo? Yo no cambié la nota. Yo puse la nota correcta. Fue este tú quien cambió sus respuestas, quien hizo el examen de otra forma. Él se queda en silencio sin saber qué decir. ¿Sabes? Comienza ella de nuevo. Sé cómo te sientes. Sé lo que está pasando. ¿Lo sabes? Contesta el sorprendido. ¿Cómo puedes saberlo? Le dice. Y ella le cuenta que a ella pasó por lo mismo. Es en ese momento cuando el chico le cambia la expresión de su rostro y le dibuja una sonrisa. ¿Tú también conseguiste ser invisible? Le dice. ¿Qué? Ella se muestra extrañada. Sí, porque tú también tuviste ese poder. ¿Poder? Dice ella. Sí, como el mío. Y mientras un chico comienza con alegría una explicación que durará varios minutos, hay una mujer a la que se le empieza a deshacer el cuerpo. Como si estuviera hecha de papel y no parara de lloverle por dentro. Escucha, escucha, hasta que el chico se desahoga, hasta que expulsa de su cuerpo ese secreto que lleva en su interior desde hace tanto tiempo. ¿Sabes? Le dice ella. No eres el único que ha sido invisible. Hay mucha gente que le ocurre lo mismo que a ti. Lo que pasa es que todos lo mantienen en secreto y no dicen nada. ¿Por qué? Dice él. Y ella le dice. ¿A quién se lo contaste tú? Ya responde a nadie. Después la profesora se da la vuelta. Levanta su pelo. Levanta el pelo de su noca y le pregunta. ¿Sabes qué es? El niño responde que parece la cabeza de un dragón. Sí, dice la profesora. Es un dragón pero muy especial. ¿Por qué? Le dice él. A lo que ella le cuenta que el dragón apareció cuando ella quiso desaparecer y que el dragón le dio la posibilidad de volver a ser visible. Ya que durante años ella no quería que la vieran sin camisa. No iban ni a la piscina ni a la playa. Tenía mucho miedo a estar desnuda delante de alguien. Tenía que ser con... Casi no dejaba que la toquen ni que la abracen porque no soportaba la idea de que le vieran su espalda. Pero un día se armó de valor y el dragón nació. Y en ese momento en el parque la profesora se da la vuelta, levanta su camisa por detrás y le enseña el dragón completo. Le pide que lo mire bien y que no solo sea el dibujo. Que mire lo demás, todo lo que rodea y sobre todo lo que oculta. El chico permanece callado. Mira una espalda ajena que a la vez es suya. Y allí el silencio de un chico que ya no sabe qué contestar. Y allí en medio de un silencio donde el chico ya no sabe qué decir. Es ella la que lo anima. La que insiste en que le cuente todo. Lo que ha estado ocurriendo. La que le pregunta por qué no había hecho nada. Por qué no se lo dijo a nadie. Y es allí cuando la profesora cae en una sorpresa. Porque no espera la respuesta del muchacho que le dice que él no tiene problemas desde que es invisible. Que simplemente cuando ocurre algo que no le gusta, él desaparece y la gente deja de verlo. Durante los días siguientes, la profesora intenta, a través de palabras, parar de alguna forma los golpes. Pero el problema es que esos golpes son también cada vez más invisibles. Duelen igual, pero no deja marca. Intenta evitar también el aislamiento, que al final puede convertirse en el peor de los castigos. A pesar de que quien lo recibe, intente convertirlo en algo bueno, en un superpoder. Ella sigue intentándolo en clases, con palabras, con ideas, con ejemplos. Incluso contó un cuento, un cuento que dejó a todos los alumnos en silencio.